¿Cuál es tu proceso creativo para hacer guiones tan elaborados? ¡Puras mamás! ¡Ana! Si estás ahí, ¿qué vamos a ver? Pero mientras me responde Ana Eh... Mira Voy a poner la cámara acá Eh... Libros de arte Deja chingar, deja, cállate Lo que ustedes quieran Estoy triste, ustedes eligen Me voy a bañar Báñate, no estés triste, báñate Ahorita te alegramos la vida Bueno Ay, estoy... Estoy rojo, a su madre Voy a aclararme un poco, espérame Ahí está Un poquito, no, un poquito A ver Estoy todo rojo aquí, mira Ok Chingada, madre Ahí está Ok Ok, ok 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 Trouble Knight 4, Toho 5, I don't remember if this is, no it's this game, this is game, but these are art, these are concept art for the anime that they made, uh oh, this is like concept art, I don't think you can see from here actually. So that's, that's 5, this is 3. Bueno. Ah, Vex quiere cenar, que quiere pedir? Ya. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No sé. Ah, una hamburguesa, pero, 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 hamburguesa de cámara en la noche, no sé. Eh, estar, eh, estaría chido, ocho, ocho, estaría bien chido, una, espera, a ver, una pizza de Luis, es verdad, no tengo mucho una pizza de Luis. Pues, ¿tú quieres pizza de Luis? Pues que nunca la he probado, no, oye chido, es una hamburguesa, mira, aquí el chat me dice que una hamburguesa, que una hamburguesa, ah, una hamburguesa, sí. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Bueno, pues. Ya sale. Bye. Bye, bye, bye. Una burga gruesa, muy bien. Ok. Eight. Ocho. Eh, ocho. Este no es de arte, este es más de animación, pero este es de, este es de, eh, The Darkest Dungeon, nueve. Nueve, diez, Mario Odyssey, ocho, diez, once, eh, Hyper Light, Drift, once, doce, trece, Undertale, Zelda, catorce, con una reguetita que tengo acá del mismo anime de Toho, quince, con otro anime de Toho, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, ah, no, 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 espere, espere, espere. Ya perdí la cuenta. De dieciocho, dieciocho, ahí va, espere. Este es uno, dieciocho. Este es, a ver, el dibujo de una persona, diecinueve. Estos, estos son puros por comas, estos, todos estos son por comas. Diecinueve. Esto estoy perdido, a ver. La wea, como que es la wea, como que es la wea. Diecinueve, eh, este, este, este es arte de, de Final Fantasy o nada más son pixeles. Ah, son pixeles. No, 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 no lo voy a contar. De hecho, no lo voy a contar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este, este no es arte. Este es del anime Que nadie ha visto de Toho Veinte Veinte, ahorita se lo enseño Veinte Acá hay uno, otro de Kirby Veintiuno Uno de Splatoon Creo que este es uno de los primeros que hicieron Un sign de Splatoon Cuando yo ocupaba Tumblr Veintiuno Veintiuno, creo Veintiuno Acá hay uno de De Fallout Veintidós y Veintitrés Tengo Tengo veintitrés libros de arte Este es uno especial Porque este es del anime que no ha salido A la luz De Toho Y es lo único Que Es lo único Si tú quieres ver El anime Es lo único Que tienes Son los sketches De la animación Que es muy bonito Es muy bonito Tener ejemplos de animación Sirven mucho Y creo que por aquí Y creo que por aquí hay imágenes De la Espérame Por aquí están Mira Que bonito Muy bonito Muy bonito Y acá atrás tienen Más dibujitos Acá tienen dibujitos Mira Acá también tienen este dibujito Y este dibujito Es este dibujito Muy bonito Me gusta Tener cosas de arte Ah mira Este es el póster Me gusta tener Yo digo Cosas de arte Porque Es muy bonito ¿Cómo se llama? Es muy bonito Ver como las otras personas Trabajan E inspiran Inspiran mucho Yo espero Yo espero hacer algo así Un día Con lo de Spooky Espero Ojalá Hacer un librote así De grande Pero es otaku No Yo no soy otaku Yo no soy otaku Yo Yo soy gamer Yo soy gamer Yo sé Yo sé que Hay cosas anime Yo sé que hay cosas anime Pero no Yo no Yo no idolatro A mis A mi A mi niña ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver Marisa chiquita Oye pelo Me das todas tus cosas ¡No! ¡No! ¡Túas mis cosas de tojo! Y te regalo La oportunidad De respirar aire No Yo prefiero respirar Mierda Ok Ok Bye bye Chau chau Ahora sí Voy a comer Una hamburguesa Bien gruesa